Dice, con la misma piedra ¡Gracias! 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 Amar la iglesia LlucHez Me encendía Déjame Pero yo No voy a atropenar Por la misma piedra Que tú dices Me voy a atropenar Por la misma piedra Tanta tierra en el camino Cómo no te desimporta Ahora te dijeron como te hicieron allá En dichas puertas y te dejo Por la misma tierra Por la misma tierra Ahora te dijeron como te hicieron allá Ahora te dijeron como te hicieron allá En dichas puertas y te dejo Ahora te dijeron como te hicieron allá Ahora te dijeron como te hicieron allá En dichas puertas y te dejo Esas puertas y te dejo Esas puertas y te dejo Ahora te dijeron como te hicieron allá Ahora te dijeron como te hicieron allá Ahora te dijeron como te hicieron allá En dichas puertas y te dejo Ahora te dijeron como te hicieron allá Y ahora te dijeron como te hicieron allá Ahora te dijeron como te hicieron allá Y ahora te dijeron como te hicieron allá Ahora te dijeron como te hicieron allá Y ahora yής testimonio Y seguidas diciendo como te hicieron allá Y dice así, ahí y ahora dice yo, que no me quieres, que por amor te va a dar el corazón y te voy. Y ahora dice yo, que no me quieres, que no me quieres, que no me quieres, que no me quieres. Y dice así, ahí y ahora dice, ahí y ahora dice yo, que no me quieres, que no me quieres. el corazón es mejor ahora dicen que si son buenos que estemos morintos que no se ha decidido quien nos hace destruir quien nos hace llorar quien nos hace decidir quien nos hace llorar quien nos hace llorar quien nos hace llorar quien nos hace llorar un barco un balcón un barco May da Corito ¿Qué viene? a verme, ni un cliente porque sin asforo hombre rosso que el pecho es agradecido en un marzo de Dios ¡Mum,rivilo pelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!